Y el gobierno envió una delegación para corroborar con posicionamiento satelital los límites chilenos con Bolivia. A 11 días del incidente que terminó con la detención de los militares bolivianos y 7 funcionarios de aduanas de ese país, el ejército y carabineros ha reforzado su trabajo de vigilancia en la frontera. Tele13 estuvo nuevamente ahí, siendo testigo del resguardo fronterizo y el trabajo que se hace con las comunidades de la zona. Es compleja, nos podemos encontrar en esa ruta con algún procedimiento de contrabando, a lo mejor tráfico de drogas, por lo tanto hay que ir preparado para todo ese tipo de situaciones. Comienza el patrullaje por el altiplano chileno. Desde Colchane iremos al retén de Cancosa. La temperatura es bajo cero, el viento helado que baja desde los volcanes, la nieve a la orilla del camino y la larga distancia no se recuerda que aquí comienza Chile y que son unos pocos los que hacen patria y cuidan la soberanía. En territorio de Aymara no todo funciona como está establecido en las ciudades. Una de las cosas impresionantes que a mí me ha impactado, que en realidad aquí el dinero no vale, porque aquí no hay un local comercial, aquí no hay ningún negocio, entonces aquí lo que se utiliza es el truéquil. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo vago, tenemos azúcar y no sobra, y no sé, porque aquí hay un ciudadano que tiene carne, hacemos un truéquil. En las comisarías, el mismo carabinero que resguarda la frontera es el que hace el pan y el almuerzo para sus compañeros. Aquí el policía primero es vecino. ¿Y usted es el especialista en pan? Bueno, esta oportunidad me toca a mí. ¿Cómo es el que hace? ¿Quién es el que hace el pan? Todos sabemos hacer pan. ¿Pero quién es el que lo hace en el día? ¿El último que sale, el de turno? Es que siempre, por ejemplo, el saliente de noche, el servicio saliente de noche, en la tarde tiene que hacer pan para la once y para el desayuno el otro día. Así que todos tenemos que saber hacer pan y cocinar, y cocinar, todos cocinamos acá. Sí, aquí todos hacemos pan, todos hacemos almuerzo, todos hacemos servicio a la población. Aquí todos tenemos que hacer de todo. ¿Y hacen arroz? Sí, sí, no se nos quema, no se nos quema todavía. El carabinero en la frontera, más allá de resguardar la frontera, tal como ya lo mencioné, tiene otro tipo de funciones desde el punto de vista de la solidaridad. En este caso particularmente hay una mascota, la cual fue extraviada en un sector cercano, acá a la subcomisaría de Colchán, y la cual se nos solicitó que lo llevemos también hacia su dueña. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿El viajero? ¿El viajero? Sí. ¿Qué pasó? Sí, ahí está de vuelta. ¡Uy, qué bien, es lindo! Dejamos Cancosa, sabiendo que aquí, y sobre todo de noche, es la naturaleza la que manda. ¿A cuántos estamos ahora en el nivel del mar? 5.082 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hay nieve y ahí también estamos bajo cero, me imagino, ¿no? Sin duda, hay dos grados bajo cero. Esto nos demuestra obviamente las condiciones adversas en las cuales trabajan los carabineros acá en la frontera, tanto de altura como de temperatura, también los accidentes geográficos que nos podemos encontrar. Amanece en Colchane, pueblo fronterizo a 4.000 metros de altura, donde sus habitantes viven con 4 horas de electricidad al día, donde hacer patria no tiene ningún beneficio, donde la comida no abunda y donde la vida es demasiado dura. Aquí un poquito más difícil en invierno, en invierno hay un poco el ventarrón de viento, y a veces hay las nevadas que caen acá también, y eso es lo que es difícil. Y en tiempo de verano, como en diciembre, enero, febrero, la lluvia también. Yo creo que acá, como vecinos bolivianos, ellos viven más gente, más habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ellos tienen luz 24 horas, tienen luz 24 horas, y ellos lógicamente se compran, se traen de la ciudad, se traen un pollo, alguna cosa, carne de vacuno, y ellos ya tienen refrigidero, por lo menos ahí tienen para la semana. En cambio nosotros traemos casos necesarios nomás, porque se echa de perder la carne, no tenemos la luz, y tampoco no tenemos ni placa solar. ¿Y cuánto, de qué ganado vive usted? ¿Qué carne comen aquí? En este momento lo que nosotros vivimos es más que de carne, alpaca, y ya vamos, corderos. Colchan ha ido lentamente mejorando en infraestructura, pero los más ancianos nos relatan cómo era hace no tantos años atrás vivir aquí. El clima cobró muchas vidas, y los más pequeños son los que sufrían las inclemencias del tiempo. Donde ser madre era arriesgar la vida en cada parto, y que el marido era el responsable de recibir con vida a sus hijos. Las mujeres valientes viven acá, pero frío no mucho, frío es, en el mes de junio, julio. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo siete hijos, pero siete de los dos morieron, los cinco tengo. ¿Y de qué murieron ellos dos? Enfermando, no hay hospital, no hay ni dónde alzarnos, yo creía un campo acá, sufrido. ¿Y cómo estar embarazada acá, cuando me imagino, tiempo atrás, ahora por lo menos hay un consultorio, pero tiempo atrás me imagino que no hay nada. No, no tenían ni consultorio, ni enfermidad, ni un de alza el baño, nosotros alzamos, mi esposa alzaba, él era como doctora, entonces él se da vuelta y el corrón, él se cortaba. Parece increíble, pero esta mujer Aymara fue caminando a inscribirse al registro civil junto a sus hijos, porque a pesar del olvido del Estado, está orgullosa de ser chilena. Por años ha pagado un costo muy alto por hacer patria en el norte chileno, que muchos compatriotas jamás pensarían que aún en lugares alejados de Santiago, solo se sobrevive. Te cuesta para ganar un par de monedas, a veces en el bus se bajan unos tres, cuatro personas, no bajan completo, no bajan completo. ¿Y usted más o menos cuánto es lo que logra vender al día, en un buen día? Un pueblo prácticamente olvidado se le tiene que sumar los riesgos de la frontera. Carabineros combaten el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, y a eso se agrega el resguardo de las fronteras. Vamos camino donde fue la detención de los dos militares bolivianos y siete funcionarios adoneros, quienes según la fiscalía ingresaron a Chile armados a asaltar a un transportista chileno para robarle la carga y el camión. Seguimos avanzando, y a lo lejos, entre los cerros, vemos un pequeño campamento militar chileno. Más adelante y en las cercanías de donde se produjo la detención, se nos adelanta una caravana militar. Acompañamos a carabineros en un patrullaje fronterizo, y en el camino nos encontramos con una caravana militar. Son al menos cuatro jeeps y también un camión con contingente. Y por este mismo camino que divide el territorio boliviano y chileno, nos hemos encontrado con otros vehículos militares. Cuatro jeeps y un camión con militares se detienen. Bajan verificando que todo esté en orden, y antes de seguir con el patrullaje, verifican con GPS y mapas que no se han transgredido los límites. Por un lado carabineros y por el otro el ejército. Ambas fuerzas en una de las zonas donde no hay hitos y solo existe una línea imaginaria que divide a ambos países. El ejército confirmó a través de un comunicado que las imágenes grabadas por Tele13 corresponden a tareas de instrucción y entrenamiento dentro del territorio, y con ello proteger la soberanía en una zona fronteriza, siguiendo el protocolo y precaución de no estar a menos de mil metros de la zona frontera como se estableció en el año 2014. Patrullaje que es agradecido por los comuneros indígenas chilenos. En esta zona los asaltos abundan, por lo que todo vehículo tiene que ser controlado, siempre con mucha precaución. Como en frontera está en forma como abandonado, así que si me agrada a mí, si fuera así más constantemente. ¿Usted se siente más tranquilo con la presencia de militares y de carabineros? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Protegido. ¿Por qué? Protegido porque nosotros como vivimos acá en frontera han corrido riesgos. Por ejemplo, hace años atrás le quitó la vida a un hermano de la iglesia evangélica que se fue con el vehículo y le dejó el cuerpo muerto ahí, ahí donde está la milita y a lo mejor van a llegar ustedes. Hay mucho robo acá. Sí. A raíz de lo sucedido el gobierno chileno toma precauciones y una de ellas fue enviar a la zona una delegación de la dirección de fronteras y límites del estado. En esta carta nosotros podemos ver dónde nos encontramos ahora. Estamos a unos 200 metros de territorio boliviano, es por eso que Carabineros se encuentra en esa línea imaginaria, porque en este instante lo que se está haciendo es una nueva medición que corrobora específicamente el límite entre Chile y Bolivia. En este lugar estamos a unos 2 o 3 kilómetros de donde fue el incidente con los funcionarios bolivianos y es por eso que es súper importante poder realizar estas mediciones. Con la confirmación de que Chile no ha traspasado los límites, el ejército y carabineros podrán seguir patrullando sin dificultades en la zona, mismo reforzamiento que se está realizando en el complejo aduanero de Colchane, que busca otorgar más tranquilidad y seguridad a un pueblo que lentamente comienza a dejar atrás el olvido que ha sufrido por décadas. ¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días, niñas! ¡Pásen nomás, pasen!